Buenos días, estamos con la doctora María Bielsa, médico foniatra. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre tartamudez. Lo peor de todo es que el niño no quiera participar. El que el niño viva su tartamudez con angustia y que se eche atrás y se acobarde a la hora de comunicarse. Que empiece a pedir a la madre que sea ella la que pida las golosinas en el kiosco porque no se atreve. El que no sea capaz de hablar con una persona extraña, no se atreva. El que no sea capaz de llamar por teléfono a un amiguito para saber qué es lo que tienen que estudiar. O no sea capaz de contestar al teléfono en casa. Eso es terrible. Eso es un drama que hay que evitar que suceda alguna vez. Cuando un niño tartamudea, creo que lo más acertado es que sea consciente de que eso va a acompañarle. Que probablemente en su vida, si sabemos que es una tartamudez crónica y que eso no sea para él un hándicap a la hora de relacionarse. Que sepa que él puede ser la persona más feliz y más sociable del mundo y que además va a poder hacer, va a poder trabajar, va a poder estudiar y va a poder desarrollarse donde él quiera. Porque hay personas tartamudas, incluso muy disfémicas, que han llegado a los puestos más altos tanto en la vida social, como intelectual, como laboral. La tartamudez no tiene por qué ser un hándicap en tu vida. Puedes convivir con ella y saber manejarla sin que eso te aboque a ser una persona retraída, acobardada a la hora de relacionarse. Y sobre todo que nunca es una justificación para no hacer lo que cada uno piensa que es su proyecto vital. Ese es el mensaje que me gustaría dar. Pues muchísimas gracias. ¡Gracias!